El 27 de noviembre de 1992, frente a la situación de crisis, pobreza y corrupción que vivía Venezuela, se produce la segunda rebelión militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, luego del hecho ocurrido el 4 de febrero de ese mismo año. Este es ejecutado por un grupo heterogéneo denominado Movimiento Cívico Militar 5 de Julio, integrado por oficiales de alto rango de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales, civiles pertenecientes a organizaciones revolucionarias y grupos que adversaban al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hoy tuvimos la oportunidad, el inmenso honor de compartir con el equipo de Ciencia y Tecnología un conversatorio sobre el 27 de noviembre como suceso histórico. Y uno de los elementos que destacamos en nuestras palabras era el elevado nivel de conciencia que nuestro pueblo en estos 23 años de revolución con el comandante Chávez y con el presidente Maduro ha alcanzado. Ha el resultado tangible de que ya Venezuela es una sociedad política en su integralidad, en su concepción, en su accionar y le ha dado vida y cuerpo al parto más hermoso que ha tenido la revolución bolivariana que es su constitución, que es al concepto de sociedad democrática, participativa y protagónica. Eso nos hace pioneros en la historia política de la humanidad para definir la verdadera democracia. Es un aporte que la revolución bolivariana ha hecho. Y un segundo elemento que tocábamos era la necesidad del fortalecimiento del conocimiento. Todo el esfuerzo que la revolución bolivariana ha venido haciendo a través de sus instituciones, a través de la creación de mecanismos para la elevación del conocimiento, no solo de la conciencia política, sino del conocimiento técnico, científico, teórico, práctico. ¿Para qué? Para lograr la plena emancipación y para lograr la plena libertad. Hasta la victoria siempre.